Buenos días a todos desde Sevilla, España. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hacer también algo probiótico, algo fermentado, pero algo más de un nivel superior. Es decir, hoy vamos a hacer una salsa tipo ciracha, tipo tabasco, tipo salsa picante. Aquí tengo una variedad de guindillas de chiles, como le llamamos nosotros guindillas, aquí en España. Tengo este que suele ser muy picantito, estos amarillos, estos chiles de árbol o serranos, y estos chiles rojitos más alargados comparado con este. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar solamente sal, azúcar, un poquito de agua y unos ajos. Y aquí con el procesador de alimentos, después de picar en rodajitas, ya os lo enseñaré ahora después cómo queda, las guindillas, pues los pasaremos un poquito por el procesador y después os explicaré. Bueno, ya estamos de vuelta y como veis aquí tengo ya picados mis chiles, mis guindillitas. A todas les he quitado el rabito y las he cortado, bueno, pues en trocitos para que sea más fácil su proceso. Bueno, no olvidemos, ajo, guindillas, sal y azúcar. Azúcar es preferible usar, azúcar morena, pero bueno, no creo que pase nada por la otra. La cantidad, pues para esto, yo le voy a echar dos cucharaditas de café grandes de azúcar y dos de sal. Bueno, pues vamos al proceso. No hay que licuarlo, hay que molerlo. Bueno, adentro. Ahí, ya está adentro. Le añadimos los ajitos. Y bueno, para esta cantidad me parece que voy a añadir más azúcar, unas tres cucharadas, porque es gran cantidad, de café, no olvidemos, café, tres de azúcar y ahora tres de sal. Esta mezcla, pues favorece la fermentación del producto y es mucho más agradable. Una, dos y tres, que viene a ser como una... No sé si me he pasado, pero bueno, ya os lo diré en el siguiente vídeo. De momento, bueno, pues vamos a triturar esto siempre repitiendo que no se trata de licuar, sino de hacer una masa. Bueno, vamos a empezar despacito. En este momento voy a añadir un poquitín de agua. No mucha agua, ¿eh? Vamos a ver este poquito por aquí. Yo pienso que media taza favorecerá que esto se triture, no licúe, triture. Bueno, ahora veremos. Estaré un tiempo. Bueno, pues con mucho cuidado lo he ido triturando. Y bueno, creo que hemos conseguido una pasta. Quiero acercar la cámara. Es decir, no hemos hecho un batido, sino que lo que hemos hecho es triturar todos estos productos. Y ahora lo que vamos a hacer es envasarlos. Sencilla y llanamente envasarlos. Aquí tengo mi embudo inventado por mí. Está patentado. Lo podéis comprar en Amazon. Y bueno, vamos a coger un bote de cristal suficientemente limpio. Que esté muy limpio. Aquí es importante la limpieza. Bueno, en todo es importante la limpieza. Y bueno, vamos a embotarlo. Vamos dejando caer. Le hemos añadido ese poquito de agua, pues que también favorecerá la fermentación. Y tendremos aquí esta pasta, pues fermentando durante... Yo, porque ya las hago, tengo ya experiencia, en lo que es salsa tipo siriracha. En eso tengo una experiencia buena, que salen todas muy ricas. Aquí tenéis un ejemplo del color de la salsa. Vamos a ver si la encuentro. Pues si la encuentro, que está aquí. Bueno, fijaros. La salsa siracha, casera. Bueno, color. Vamos a ponerla a la luz. Un color excelente. Esta es porque solo he usado, lógicamente, chiles rojos. Cuando use chiles de este tipo, mezcla de amarillo, rojo, etc. Pues me saldrá, y verde, pues saldrá de otro tipo la salsa. Bueno, esto está ya preparado para empezar a fermentar. Vamos a dejar siempre un poco de aire arriba, porque este proceso es distinto a otro tipo de fermentación. Entonces, bueno, lo cerramos bien. Y lo vamos a tener reservando, fermentando, durante una semana. 5, 7, 10 días. A los 5, 7, 10 días procederemos a hacer la salsa. Que lleva alguna otra cosita más, pero no mucho más. Así que haré un segundo vídeo corto para explicaros cómo haceros vuestra propia salsa excelente y magnífica. Prácticamente no volveréis a tomar tabasco ni nada de eso cuando empecéis a descubrir los mundos de la fermentación. De los chiles, de los tomates, de, en fin, de muchísimas cosas fermentadas. Bueno, pues hasta luego, que tengáis buen domingo.